Y muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterClarodiz y he estado por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys. En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, he conseguido el récord mundial en uno de los nuevos mapas. Sinceramente, también os digo, llevan muy poco tiempo los mapas y seguramente en un par de días este tiempo ya se ha superado, 100% seguro. Pero la verdad es que es un tiempo bastante bueno, creo que todavía puedo superarlo un poquito, un poquito más, pero está bien. Y nada gente, espero que disfrutéis del tiempo, espero que os guste mucho, compartidlo con vuestros amigos y a ver qué os parece esta run que está bastante guapa. Suscribiros al canal de YouTube, gente, que os agradezco mucho, dejar un like, que os agradezco todavía más y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. No estoy por ningún sitio por ahí. Pam, pam, pam. A ver, ¿dónde salgo? ¡Oh, primera fila! Lo malo es que salgo a la derecha, pero bueno, vamos a intentar récord, ¿eh? Vamos allá. Esto por aquí, por aquí, ¿vale? Esto por aquí, interior. Esto por el interior también. Interior. Vale. Saltamos. Esto por aquí. Esto por aquí. Pasamos por el final. ¿Vale? Qué buena. ¿Vale? A ver si al final me doy con el palo y me impulso. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y buena. ¡Ojo! ¡Es récord! ¡Es récord! ¡No! ¡Let's go! ¡No, récord! 56-54. Y eso. Nuevo récord. Imagínate cuando se pueda crear mapas de speedrun. Bro, estoy deseando que se pueda hacer eso para organizar torneos. De parkour y de speedrun para ver quién se hace el mejor tiempo. O sea, me parecería increíble, bro. Estaría muy guapo, ¿eh? O sea, hacer mapas de... A ver quién... A ver quién se pasa el mapa antes en una semana o algo así. ¿Sabe? El mejor tiempo. Estaría muy, muy guapo. Vale. Un caballero negro. ¡No! Buah, tiene pinta esta partida de quien meta el primer punto gana. No tiene pinta malo el tío. ¿Buena? Tú, 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 tú. ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Vaya puntazo le acabo de metir! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Dónde se la ha metido, tú? ¿Vale? Le vuelve a caer a él. Buena. Bien. A salvo. Se pensaba que le tenía que dar yo. Este se la ha hecho... Se la ha liado muy bien ahí. En plan, he ido... He ido para que se piense que tenía que darle, ¿saben? Esto es nuestro, esto ya. Le hacía un baile. ¡Ole! 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 ¡Perfecto! ¡Poyis! Quiero quitar aquello. Vamos a ver si podemos. Vale. Me sirve. Puedes dar cuatro o cinco toques, pero cuando llevas muchos, la pelota... ¡Deja de dormir! Me lo he hecho en esta partida, oro. 56-54 me he hecho. Y saliendo del respawn de la derecha, tío. O sea, yo creo que 100% se puede bajar a 55. O sea, una locura, ¿no? Una locura. ¿Con lo que te he pasado? ¿Cómo que con lo que me he pasado? Pero te digo el speed circuit, no el truco ese del principio. El de las dos vueltas. ¿De qué más pasa? No, me hablas del otro tú, ¿no? Ah, me ha pasado pro tip de las dos. ¿Cómo? Hostia, no lo he visto. Ahora lo miro. Ahora lo miro. ¿Por dónde me lo has pasado? ¿Por WhatsApp o por dónde? A ver, ¿este de aquí muero o qué pasa? O no muere. Vale, ha muerto. Ok, uno menos. Falta uno. Que también está muerto. Vale, GG's. Pues ya estaría. Victoria número 29. Te voy. Perfecto. Me acabo de tutelar ahí todo, en plan. Me hallo por el lado uno, tío. Está muerto. A ver, bro. Te ayuda a morir. Un segundo. Ven aquí. Ya está. ¿Ya has muerto? No, te queda poquito. A ver. Voy a liberarte estas casillas. Perfecto. No has muerto todavía. Vale, ahora sí. Y ahora le falta el último. A ver. Vale. Ven para aquí, bro. Un segundo. Te tengo que decirte una cosa. En un segundo, bro. Ven. Ven. Que te comento una cosa. Vale. A ver. Es que es tú solo, ¿vale? O sea, si quedas tú solo, tienes que morir. Es lo que hay, bro. ¿Está muerto ya? Sí, perfecto. Ya está. Ya está muerto. Buena partida, gente. Victoria 31 del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!